Hola, soy Camila, divulgadora y estudiante de la carrera de Biología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Y yo soy Axel, también estudiante y divulgadora de la carrera de Biología por parte de la Facultad, y este vídeo es para agradecerle a todos los que participaron en el desarrollo de la Semana de la Biología. Tuvimos el gusto de compartir talleres sobre sonidos de animales, hongos, huella ecológica, estadística, arte microscópico y percepción. Además, tuvimos charlas en vivo como actores o traductores de la pandemia, llamas, tiburones y biomedicina. ¿Qué tienen en común? Y mosquitos urbanos. ¿Qué sabemos y qué estamos investigando? Compartimos también vídeos sobre enfermedades de chagas, escorpiones y arañas, coronavirus, plásticos y ecología. El objetivo de la Semana de la Biología es que ustedes puedan conocer todo lo que se pueda llegar a hacer desde la Biología. Que se estudia, que se investiga, y que ustedes puedan conocer un poco a los docentes e investigadores que trabajan en la diversidad de temas que abarcan la disciplina en la Facultad. Así que muchas gracias a todos los que nos acompañaron y queremos recordarles que estos vídeos van a poder encontrarlos tanto en la página de Facebook como en el canal de YouTube de Popularización Exacta Suba. ¡Gracias!